El cielo está pendiente de labios de Jesús y mudos los apóstoles se inundan de la luz. El pan está en sus manos, se sienten conmovidos, su paz y su mirada al cielo dirigió, al punto en su sustancia y el pan ha convertido, que a este por herencia a el mundo le dejó, a el mundo le dejó.